Eres mi amor favorita en un culto de hadas Eres la frase más bella, más escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un contidente de todas mis emociones La que causa la razón de mis canciones Mis sueños la verdad mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice en mí y hay mucho más, mucho más Eres Eres pregunta y respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa La sonrisa, la rima y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Cómplice en mí y hay mucho más, mucho más Eso eres Eso eres